hola bienvenido en este cuarto y último día de open expo virtual experience en la sala tuba y dolivar y hoy vamos a tener pues una tarde de blockchain de la mano de las 3 y empezamos con una mesa redonda sobre business in confidence en el que vamos a recibir a muchísimos expertos lo primero de todo pues vamos a recibir uno a uno los integrantes de esta mesa redonda empezando por la maestra de ceremonia de esta mesa redonda que es monce guardia monce qué tal activa micro y cámara y aquí estás en el exterior conmigo qué tal cómo estás hola encantada un lujo estar aquí con esta virtual experience muchas gracias es divertido es divertido ahora vamos a recibir a almudena de la mata que también invitamos a subir al escenario con nosotros buenas tardes a todos un placer estar con vosotros buenas tardes al muy bienvenido por aquí ismael arribas por favor si digo más el nombre me lo decís que yo ya sabéis que buenas a todos qué tal bienvenido ismael gracias a juan luis gonzalo por aquí aquí estamos y borja lanza que también que se va a unir con nosotros un placer hola buenas tardes que nada os dejo en manos de monce para esta primera tanda de bueno esta primera mesa redonda y luego puedes seguir con con el resto del evento muchísimas gracias es un placer recibir a la astría en este evento de open expo virtual experience y disfrutar mucho yo desaparezco muchísimas gracias muchas gracias felipe y hola a todos la verdad es que es un lujo hacer esta virtual experience un sábado por la tarde y desde alastria súper felices de como siempre de trabajar y de colaborar en open expo open porque es eso porque es abiertos y expo porque pensamos y necesitamos seguir divulgando en blockchain seguir divulgando en tecnología descentralizada y seguir divulgando en temas muy cercanos a los temas jurídico legales esto va de tecnología pero también va sobre todo del uso de la tecnología y el uso de tecnología en un futuro ya cercano y cercanísimo el 2020 es el año de la implementación del uso y de no hablar tanto de los bits y de los bytes que también que nos gusta hablar de esto pero sobre todo hablar de quién y cómo se va a usar y qué cambio va a haber en nuestra sociedad voy a empezar tengo el lujo de estar muy bien acompañada por por grandes personas y grandes profesionales y quiero decir también amigos no la verdad es que todos creo que tenéis unos puntos de vista maravillosos distintos y con vuestra vista y vuestro punto de vista y vuestra experiencia yo creo que construimos ese prisma tan difícil no que es tener esa visión jurídico legal social tecnológica y de futuro y sobre todo de normalización no es mal vamos a hablar de esto y voy a empezar contigo almudena ya sé que mucha gente os conoce igual simplemente un minuto muy simple 30 segundos de dónde estás quién eres y por qué esta charla hoy y luego ya ya empezaríamos también con los demás no con borja con juan luís y con ismael nada 30 segundos de preparación de presentación muchas gracias muchísimas gracias montes y yo también estoy encantada de estar con vosotros y con todos los que nos acompañan en la sala en yo ahora mismo estoy en lo que en inteligencia es un proyecto que lanzamos un poco con la idea de trasladar la tecnología a la realidad humana y a generar un impacto social con la tecnología y en ese sentido operamos en varias verticales una pata importante es los aspectos jurídicos relacionados con blockchain pero luego hacemos toda una labor de apoyo a las startups a las empresas y a los proyectos que están desarrollando en blogs y para que puedan operar en un entorno jurídico que tenemos actualmente y que sean reales en el día de hoy muchas gracias borja casi pete lo mismo es un lujazo tenerte aquí y voy a decirte una cosa estamos apoyando 100% esa candidatura de león y luego lo hablaremos un poco al final de la mesa candidatura importante verdad candidatura importante y un importante apoyo el de alastria que aparte está tan metida en y siendo tan referente en temas como un bloque en la unión europea pues en este caso intentamos que todo ese trabajo que se ha hecho por la industria española y por el incibe se vea recompensado en mi caso yo vengo en representación de una comunidad de usuarios de un bloque en hub en el cual nos centramos en dar a conocer estas tecnologías pues tanto a organizaciones a usuarios a empresas y aliar a la gente para que las apoyen en este caso sobre todo en temas de ciberseguridad como has comentado está ligado a león y pertenecemos pues al ecosistema de castilla león en el cual tenemos la suerte de compartir por ejemplo con ismael arribas varias temas muy interesantes entonces nosotros aquí venimos a representar la visión de la comunidad que también es importante porque al final son los usuarios son los futuros startups con el gran trabajo de estación en mudena al final pues es una parte importante que no sólo es la institución sino ni las empresas sino la comunidad de la que también se entre muchas gracias borja bien lo has dicho no tenemos aquí a ismael y yo creo que es mal que también no nuestro líder en este ecosistema de castilla león pero no sólo eso no ismael todo tu trayectoria durante estos años en europa no que nos ha ayudado y impulsado desde la micro microempresa como siempre dices a posicionar no ese ese futuro en europa y ese presente todo el aspecto de normalización ismael por favor esos 30 segundos bueno yo soy un emprendedor social un emprendedor colectivo un emprendedor global y bueno si tengo un background legal que me permite estar aquí con un lujazo de ponentes como almudena borja y juan luis que quiero destacar también el trabajazo que en el equipo de tecnología de alastrea hace porque no es fácil coordinar a tanto genio y gestionar y entenderles y él lo hace con vamos que es un lujazo estar con vosotros y estoy muy comprometido con las comunidades como bien sabe borja y sabéis todos y además estoy muy comprometido desde el punto de vista de estandarización ayudarles a armonizar sus documentos que que no invertemos demasiado la rueda porque a lo mejor la solución está perfectamente encajada en un estándar y eso les da calidad en sus proyectos y en sus y en sus empresas y bueno pues encantado de estar con todos muchas gracias ismael ya ya sabes que el gusto es nuestro alastrea pues has tenido ya el gusto de introducir a juan luis gozalo yo sólo puedo decir maravillas de él llevamos ahora mismo más de casi 18 meses no en esta aventura alastrea fue la primera persona que se unió a la dirección general a empujar y hacer que esto sea lo que es ahora y también un rol como muy bien dices de de un talante fantástico para poder oír a todo el mundo y hacer que todo brille al mismo tiempo juan luis sólo comentar un poco desde tu punto de vista muchas gracias por 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 los cumplidos yo creo que realmente estoy haciendo mi trabajo mi trabajo un trabajo que me gusta porque que creo que apoyar a la comunidad apoyar a los desarrolladores hacer que todo el mundo crezca de manera colaborativa es algo que realmente los sientos creo que la gente puede hacer muchas cosas juntas de manera colaborativa y se pueden hacer grandes cosas como hemos demostrado últimamente con esta pandemia y yo creo que en el debate de hoy además vamos a hablar precisamente de eso de cómo como ese trabajo de colaboración puede ayudar a que las empresas se hagan más grandes y se puede hacer las cosas realmente potentes vengo en mi vida profesional de dos grandes compañías trabajan barclays y en santander dos grandes multinacionales pero pero haber pasado por ahí me ha dado la visión de que las grandes compañías necesitan también a las pequeñas compañías y a la gente que realmente hace cosas juntas hacer luego un viaje alrededor del mundo me ayudó también a ver otras culturas y ver que se pueden hacer cosas de manera diferente y que abrir la mente es es una cosa muy útil y es lo que vamos a hacer intentar abrir la mente con nuevas perspectivas sin lugar a dudas creo que los cinco aquí compartimos esa visión jueves y voy a empezar voy a empezar lanzando una palabra en inglés que representa bastante para el mundo jurídico legal pero aquí los tecnólogos también tenemos esa esa opinión business in confidence negocio negocios en confianza eso es una fórmula y voy a empezar preguntando al modena cuéntanos esa fórmula jurídica business in confidence de dónde sale que qué es exactamente mira al final la confianza del mayor activo para generar valor para generar valor tanto en el mundo empresarial como en cualquier tipo de proyecto que implica una relación humana al final también en el entorno del sector público pero también en el entorno del peer-to-peer en el entorno de sharing economy necesitamos confianza entonces generar al final business in confidence ahí podemos utilizar una acepción más amplia que es generar entornos en los que las empresas o los actores económicos puedan operar de forma segura en confianza y por tanto generar ese valor que se produjo a varios niveles que no solamente es económico que es relacional como digo que es en el ámbito de la participación por ejemplo participación ciudadana o de las elecciones o otro tipo de niveles pero que es generar valor y que sientan que pueden hacerlo porque pueden confiar en ese sistema pero luego tiene un digamos un desarrollo más técnico jurídico en términos más estrictos que es el que hace referencia un poco a la importancia de proteger la confidencialidad en el marco de esas relaciones y al final es un poco oye cuando yo tengo la fórmula de la coca cola o soy el desarrollo el desarrollador de software o me inventado una máquina o tengo un secreto empresarial o tengo una relación que quiero proteger del dominio del conocimiento público quiero dotarla de un marco de confidencialidad y ahí hay una protección jurídica que se da a esos documentos o esos bienes que consideramos confidenciales que supone que el uso de un de una información de un material de un documento que esté marcado como in confidence confidencial está protegido jurídicamente y el que lo use va a ser objeto de responsabilidad de los daños que se puedan producir por haberlo compartido vale si yo transmito una información que está marcada como in confidence tengo que asumir que me puede venir una responsabilidad patrimonial importante o sea que voy a tener que pagar las consecuencias de haber generado un daño a la empresa a la parte a la persona a la que le he generado ese daño es un poco el concepto más jurídico muchas gracias como se traduce a bloche y como se traduce a software libre ahora vamos a ir ahí ahora vamos a ir ahí no muchísimas gracias almudena yo ya voy a ir ahí pero pasando por por otro por otro gran conocedor de estas legislaciones no de estos utilizaciones de estos documentos de está marcar ese documento como business in confidence ismael que cuál es tu visión y qué es lo que se habla en los foros internacionales ahí hay una estandarización relacionada con el software hay varios aspectos y es muy bueno porque a colación un poco de la precisión de almudena es que está la propiedad intelectual los secretos comerciales hay una serie de cosas muy interesantes y desde el punto de vista de la integridad de los negocios como un aspecto en combinación con esa confidencialidad dentro de la responsabilidad o el accountability no en las gobernanzas pero dentro de lo que es el software y el open source y hoy que estamos en un evento así tan tan especial pues todos conocemos lo que son los copyleft y de alguna manera lo ha explicado con el commercial in business y el business in confidence y esa coletilla en confidence que ha explicado jurídica y de tanto contenido realmente de respeto a esa comunidad que se genera dentro del blog si me gusta mucho ya has hablado ahora ya de copyleft y ya estamos ya en un terreno más tecnológico y aquí tenemos grandes expertos del software yo voy a pasar a borja no borja estamos hablando de de temas de muy muy intensos en el software no tanto la integridad como la confidencialidad nuestra propiedad intelectual en un entorno de un espacio de software libre software de open source como lo como lo entiendes tú es un poco esta definición jurídica los términos que estáis dando es el triángulo de la ciberseguridad es el cid confidencialidad integridad y disponibilidad también podemos en este caso teniendo blockchain el no repudio y al final es asegurar por eso están ese tema de la ciberseguridad tan importante porque estamos en el núcleo de la ciberseguridad que toda la información que tratemos sea confidencial que no sea manipulable de la edad integra y que esté siempre disponible para cuando haya que consultarlo lo che no suma al no repudio de que una vez firmado podamos tenerlo asegurado de quien lo firma es quien dice ser y no pueda retractarse entonces es el núcleo de la ciberseguridad y por tanto está en todos los ámbitos transversales ya sea open source o comercial pero ese es básico de ahí que la ciberseguridad tenga tanta relación con con blockchain y sea necesaria para asegurar de que los negocios que hagamos sean tan válidos en el mundo real como en el digital muchas gracias borja hemos entrado ya en las entrañas en las entrañas no hablando de ciberseguridad y block chain juan luis esa visión no ya más trans transversal sabemos que block chain es una etiqueta a veces que va muy relacionado a ahora a otras tecnologías de registro distribuido de tecnologías descentralizadas un poco ahí cómo lo ves desde tu punto de vista bueno antes incluso que hablar de block chain una cosa que creo que debemos debatirlo es precisamente esa business in confidence cuando estamos hablando de una comunidad colaborativa además en el ejemplo propio de alastria y por una de las cosas por las que me atrajo muchísimo este proyecto hace unos años precisamente la capacidad de colaboración entre entre gentes en el montar un equipo cuando hablamos de una propiedad intelectual o de o de algo que es confidencial tenemos que matizar incluso ese business in confidence dentro de la propia comunidad hay documentación que puede ser distribuida internamente dentro de esa comunidad y tiene que ser confidencial dentro de la propia comunidad pero entrando en el concepto de comunidad colaborativa en el que están haciendo desarrollos y están haciendo contribuciones a nivel de estándares de de organización incluso de regulación el concepto de que es confidencial dentro de una comunidad empieza a tener sus aristas que es importante porque los reguladores tienen que empezar a ayudarnos también a matizarlo como cómo empezar a jugar en esta nueva economía que estamos creando de colaboración frente a un esquema tradicional que viene del pasado y en el que mi experiencia en grandes organizaciones era muy rígido la confidencialidad dentro de la empresa es un valor como apuntaba almudena y tiene que ser protegido a toda la costa pero cuando estamos en una comunidad empieza a diluirse de ciertas fronteras y yo creo que es importante que en el debate de hoy lo vamos a ver y vamos a intentar ayudar para intentar matizarlo un poquito muchas gracias cuál es de hecho si vamos a ir a ese uso no muy bien combinando como bien dices ese cara ese trabajo comunitario y ese trabajo de colaboración y empiezas de software críticas no como antes nos apuntaba borja el mensaje no de esa integridad y de y de los aspectos de no repudio del blockchain yo voy a subir un poco más el la pregunta almudena yo sé almudena que estáis organizando desde business desde blockchain inteligen perdóname que estáis organizando muchos foros no para esto mismo que decía que decía juan luís esa nueva forma de ver el derecho no de o de más que ver el derecho de que el derecho aplique a este casos concretos no de desarrollos de código abierto y de y de mantener no algunos aspectos que se necesitan pero con esa flexibilidad nueva no como como lo has visto crees que estamos avanzando en en poder tener usos no poder usar y sin tener que tener frenos no o sea que el business in confidence es un ejemplo de que no debe ser un freno de que no hay un freno ahí si no hay una palanca pues mira absolutamente yo de la de hecho la razón de ser y el nacimiento de blogs en inteligencia es precisamente es el detectar que hay proyectos sobre todo tecnológicos en un primer momento luego un poco más también de negocio que están cambiando el paradigma de relación y el paradigma de comportamiento y la manera de enfocar completamente como como generamos valor en sentido amplio y las estructuras legales que tenemos no siempre son suficientes para abordar esa nueva realidad como tú muy bien has dicho entonces cómo podemos hacer para que eso no nos frene la innovación y no nos frene una nueva manera de hacer las cosas y una nueva manera de enfrentarnos a los retos que tenemos en el mundo y generar una sociedad mejor y un mundo mejor pero a la vez mantenernos en el entorno legal en el que estamos porque si no lo hacemos tenemos consecuencias responsabilidades y además en el fondo no se ejecutan esos proyectos no se pueden ejecutar entonces cómo lo hacemos posible pues en un primer momento detectamos que hay legislación que frena claramente esos desarrollos lo primero que hacemos es detectar y abordar la modificación de esa legislación pero también sabemos que modificar legislación es muy lento entonces tenemos que conseguir poder desarrollar todas esas iniciativas que suponen innovación y que tienen valor en un entorno de contexto jurídico regulatorio que no es el más favorable para su desarrollo y lo hacemos pues tratando de interpretar la norma de una manera que respetando el espíritu de esa norma los principios que por las que por los que nacen en general pues es proteger a las partes más débiles de la sociedad y que conseguir una sociedad que funcione e interpretarlo de manera que nuestra nueva realidad encaje y eso pues es difícil entonces en algunas ocasiones y requiere pues una interpretación un poco forzada de la norma y y hacer esa interpretación forzada de la norma requiere de la colaboración de muchas partes para generar como una comprensión común sobre qué es razonable interpretar para dar cabida a esos proyectos entonces lo que hacemos es que juntamos en nuestros labs a personas del sector público también porque consideramos que todo ese camino es un camino de comprender esta nueva realidad y eso no se hace necesariamente así overnight no hay que hay que trabajarlo entonces es muy importante crear foros con de constante trabajo en el que las personas vayan también desarrollando una nueva visión sobre esta nueva realidad y el potencial que la tecnología ofrece para tener una sociedad distinta y nueva y potente entonces juntamos personas del sector público personas del sector privado personas de la sociedad civil individuos que les interesa y son este y que tienen un interés específico en un tema y que los detectamos para trabajar los temas que hemos detectado que son escollo de la innovación que son escollo de esta nueva realidad para ir generando una comprensión común de cómo podemos hacer una interpretación que permita el desarrollo real en la sociedad actual con nuestro marco jurídico actual y que sea y que nos permita avanzar es un poco es un poco lo que hacemos entonces esta labor colaborativa la que vosotros hacéis infinita también en alastria y vamos vosotros nosotros en nuestra en mi parte de alastria que es juntar a perfiles diferentes para generar una nueva visión común de las posibilidades de la tecnología y para realmente resolver los problemas y conseguir hacerla posible es fundamental esto no se puede hacer más con una visión vertical centralista más tradicional porque es un nuevo paradigma porque la la también la tecnología permite una nueva manera de enfrentar esas opciones tenemos que aprovecharlas y eso sólo se puede hacer en comunidad sí a todo lo que creo que estás diciendo estás dando en el clavo no en esa no el ser humano no esa necesidad que tenemos de gestionar cambios no y de poder aceptar nuestros cambios y aceptarlos adoptándolos en nuestro en nuestra realidad no yo me gustaría Ismael que trata que tratáramos no esta temática que comentaba que comentaba el modelo social moderna muchas muchas veces se dice y lo sabemos en las comunidades de software sobre todo que la normalización es lenta que eso que poder estructurar poder normalizar poder estandarizar tiene que ser basado en una prueba de innovación pero que luego ten paciencia no muchas veces dicen no ten paciencia tú cómo lo ves es esa la realidad o después de esta crisis mundial que estamos teniendo con la pandemia y tu participación en los foros internacionales, ¿es así? ¿Tenemos que tener paciencia o nos das un poco una esperanza de que las cosas se están acelerando? Es que las cosas ya llevan tiempo trabajándose y hay como un compromiso de despachar algo que ayude a la siguiente fase. Y sí que es verdad, en ISO los trabajos se han intensificado muchísimo en el último año. Quizá la pandemia ha provocado muchísimas más reuniones regulares remotas que en las que he estado participando otros años. Pues apenas éramos 10-12 personas, 10-12 expertos de las delegaciones nacionales y ahora te encontrabas 50 en una sala tranquilamente a las 2 de la mañana. Entonces, efectivamente los esfuerzos están como... Hay una presión importante por despachar algunos, sobre todo en Europa, para los public procurement, que es obligatorio presentar un proyecto donde te apoyes en estándares. Entonces, esa deficiencia de estandarización para acceder a esos proyectos está provocando que se aceleren cosas. Y bueno, la verdad es que este término que estábamos tratando hoy salió como el derecho de réplica que tengo, en ese apunte que decía Juan Luis de comunidad. Es decir, yo ofrezco transparencia, yo ofrezco además una accountability, una responsabilidad, pero ¿he ofrecido un mecanismo de participación en ese plan de ese proyecto, en ese plan de ese business? Si es así, como decía Borja, quedará una evidencia, con lo cual no se está vulnerando... Bueno, yo como compliance ahí me sale un poco el defecto profesional y llevo muchísimos años estudiando el TORT y el TORT comercial, que tiene que ver con esos deberes de omisión. Entonces, esa omisión a mi comunidad es una vulneración, por ahí es por donde las gobernanzas están trabajando muchísimo y este debate se originó en el seno del ISOT 307, en el grupo de estandarización, en el grupo 6, que son las líneas generales o maestras para una gobernanza y es una especificación técnica que estamos en plena votación en los comités nacionales. Fantástico, Ismael. Nos das esperanzas entonces y sabemos que ese trabajo se está haciendo realmente muy profundamente. Vamos a cruzar dedos. Yo, ya como bien has nombrado a Borja y con toda la razón, ciberseguridad significa esas normas, esa protección con flexibilidad. ¿Cómo rima esto? Y sobre todo estoy muy interesada en lo último que ha dicho Ismael, de proteger ese trabajo colaborativo de comunidad para que no haya no omisión, sino que no se omita ningún trabajo de nadie que haya participado. Me gustaría, Borja, te hago una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cómo se ve, cómo se ha trabajado desde herramientas de ciberseguridad el ofrecer ese no repudio en el blockchain y garantizar esa no omisión? ¿Qué se debería o qué debemos tener en cuenta? Normalmente las herramientas y muchas de las que se están utilizando ahora en tendencia se preocupan con la privacidad de tres tipos de datos. Los datos de los participantes, ya mismamente los datos nuestros que estamos utilizando, los de las empresas, el propio dato en sí, las transferencias que hagamos o la información que estamos comunicando entre ellos y en este caso, como estamos haciendo en negocio, la privacidad de los términos de los negocios. Uno de los casos que se ha hecho la creación de las blockchains permisionadas es esa ocultar en parte transparencia solo para las partes habilitadas de los términos. Porque si yo estoy dando un precio a una persona, a una empresa que le haga un descuento y a otra no, entonces nos está generando una problemática. Entonces hay que asegurar ese tipo de privacidad. De ahí que también haya que asegurar otro tipo de propiedades, o sea, quién accede a esa información, cómo es divisible esa información, dónde se guarda esa información y quién puede tocar la red de esa información. Entonces son esos campos en los cuales las soluciones han ido evolucionando. Y también quería mencionar un pequeño debate y además en estos términos de Big Data y una de las tendencias que se está viendo más ahora es ¿debemos saberlo todo? Ahí es el término de Big Data. Entonces empiezan a surgir tecnologías que ocultan, no puedes desvelar lo que no conoces, por mucho que te interroguen, por mucho que filtres y demás. Entonces empiezan a surgir tecnologías como las pruebas de conocimiento cero, en las cuales al final volvemos un poco a los orígenes. Yo cuando voy a comprar carne al mercado simplemente cojo mi dinero, se lo doy al carnicero y me llevo la carne. Supongo que si está abierto tiene una licencia, si la carne tiene un sello tiene una de eso, pero no es desvelando. Si esto lo hago en términos online tengo que dar hasta el nombre de mi futuro primogénito. Entonces eso genera aquellos de compliance de dónde guardo los datos, dónde guardo la tarjeta, dónde guardo demás. Es necesario cuando, el clásico que se da siempre, dar mi DNI para demostrar que yo soy una persona adulta cuando estoy dando mi dirección, estoy dando hasta los nombres de mis padres. Entonces hay una tendencia, sobre todo en la comunidad, que viene de ahí, de proteger esa privacidad, que no significa renunciar ni al no repudio, ni a la transparencia, ni a la trazabilidad, sino dar solo los nombres. Además, comentaba antes, a Moderna en los secretos comerciales la forma de la Coca-Cola. Yo sí quiero demostrar que sé hacer Coca-Cola, no te tengo que dar la fórmula. Te doy una Coca-Cola. O la clásica de, si yo para entrar en mi casa no te tengo que demostrar, abro cola ya. Entonces, esa es la tendencia de tecnología que a lo mejor nos tendremos mucho en esta época de Big Data y a lo mejor tendremos que decir Less Data, dar lo mínimo fundamental y entonces tendremos a lo mejor menos problemas de quebraderos. Ahí ya no sé qué opinan los demás, pero por ejemplo, de ahí surgen la tecnología de Hyperlayer, Fabry, con sus canales privados, que es una de las tecnologías, como va a ver luego Juan Luis, ya le dejo un poco ahí ese recado, los canales privados, por lo tanto, se han surgido de eso. Yo solo difundo la información a otra y digo Quorum, que es otra de las redes en las que se basa Alastria y esa necesidad es la que ha llevado a las redes permisionadas y es la que ha generado una serie de problemáticas de dónde guardo los datos, de dónde acceden. Hay una revolución tecnológica que viene de antes, de la criptografía, al final todo esto viene de antes, pero la comunidad se preocupa mucho en no dejar todos los datos y luego hay un debate profundo de eso, de las redes permisionadas donde todo es transparente, pero al hacer negocios se ha visto que no puede ser esa transparencia y han salido las redes permisionadas en las que Alastria ha hecho un gran trabajo y tiene esas redes ya montadas. Muchas gracias, Borja. La verdad es que se lo has dejado fantásticamente a Juan Luis porque... O regalo envenenado, también puede ser. Sí, sí, no sé Juan Luis, te dejo porque somos cuantos meses y probando estas tecnologías y también con esa duda de las blockchain privadas y hasta qué punto es privado o es la transacción y bueno, tienes un terreno fantástico. La propia comunidad a nivel de los ingenieros tenemos nuestras dudas. No sabemos todavía si es bueno una red pública o si para ciertas cosas sería mejor una red privada. Vuelvo otra vez a la parte anterior que había comentado. O sea, estamos sufriendo una transformación. Esto no es solamente una transformación digital, estamos en medio de una transformación social. Entonces, en esta transformación social tenemos que cambiar paradigmas y hay un paradigma que viene de muchos siglos atrás en el que tratamos de proteger nuestra intimidad. Somos además Europa, pero antes os apuntaba que he viajado alrededor del mundo y me he encontrado sorpresas de cómo otras culturas entienden lo privado y hay culturas que no entienden lo privado. O sea, no tienen nada privado. Es totalmente transparente o totalmente abierto para todo. Entonces, ¿por qué no entienden que por qué tengo que tener yo algo si el de al lado no lo tiene? Si lo tengo yo y lo puedo usar, pues que lo use. Desde ese concepto que luego cuando llegamos a códigos, por ejemplo, códigos abiertos en el que yo desarrollo algo, lo pongo ahí y lo dejo para que todo el mundo lo use. O sea, no gano nada con ello. Es más, me gusta que lo usen para que luego digan que lo he hecho yo, pero no porque gane yo algo a nivel monetario, sino porque me siento bien contribuyendo al progreso de los demás. Ese cambio de paradigma viene mucho también desde la fisiología económica desde el siglo XIX en el que las grandes empresas y sobre todo desde el mundo de vista glosajón y los puritanos en el que todo se concentra en la propiedad privada, tenemos que cambiar ese concepto y yo creo que está cambiando porque la globalización está ayudando a cambiar ese mensaje. Entonces, blockchain está ayudando también un poco a eso. Es decir, la centralización que produjo las entidades bancarias alrededor del mundo y las crisis de confianza que surgieron por los distintos problemas como Lehman Brothers y tal surgen y hacen aparecer bitcoin y todo lo que está derivado detrás a nivel de blockchain. Eso es lo que está cambiando ahora y vamos lentos en el sentido de que cambiar una filosofía de 2000 años es complicado porque no es solamente un cambio de tecnología, no es un cambio regulatorio, es un cambio social. y antes apuntabais y apuntaba a Borja que precisamente esa privacidad que está en la comunidad intentando proteger ciertos datos frente a otros, las redes privadas públicas, se basa en la concepción de que si yo pongo mis datos en público, alguien va a hacer el mal uso de esos datos y a lo mejor no. Que la sociedad tenga datos sobre mí de manera transparente no implica necesariamente que vayan a ser mal usados, pueden ser bien usados, es decir, el ejemplo ahora mismo lo tenemos con la pandemia, que la sociedad sepa por dónde se está moviendo de manera individual una serie de personas, no necesariamente con el nombre, pero sí las personas y que haya una persona que pueda estar contaminada o pueda estar infectada por el virus y pueda estar contaminando a otros, puede ayudar a cómo se prevenga el resto de la sociedad de una posible infección y no necesariamente necesitamos saber que es Almudena la que está infectada, solamente sabemos que alguien en esa zona está infectado y por tanto los que han estado en contacto con él pues pueden estar y tienen que tomar ciertas medidas, ¿no? Pero yo creo que este cambio de paradigma es importante y ya os digo, el código ha abierto y creo que lo vamos a hablar ahora, pero yo creo que es ese cambio de paradigma. Hacer cosas por el bien de la comunidad simplemente pensando qué es bueno para los demás, creo que es un cambio radical que ha sucedido en los últimos años y ha venido para quedarse. Sí, exacto. Bueno, sí que lo vamos a tratar ahora porque sí que has abierto la puerta, ¿no? Yo creo que Borja ya nos da una pista, ¿no? Con el tema de la criptografía y el trabajo que sí, ¿no? Y a mí me ha encantado porque ya he hablado de la prueba de conocimiento cero que es interesante, ¿no? Y del less data, ¿no? En frente a todo el desarrollo tecnológico de los big data, pues trabajar en otro tipo de organización de las telecomunicaciones del uso de los datos y del software que es less data pero más con propósito, ¿no? Y ahora, Juan Luis, nos decías esto, ¿no? El analizar el propósito, el analizar el para qué y el para quién de un uso del software. Estamos en un Open Expo con, espero y deseo, muchos desarrolladores, muchos creadores de este nuevo futuro digital o creadores del futuro digital actual y que, ¿qué pensáis y cómo veis esa interacción que antes nos decía Almudena, Esa necesidad de hibridar la visión jurídico-legal que también nos apuntaba Ismael con el compliance, ¿no? O sea, esa visión que es una visión de organización, de gobernanza o de gobierno, ¿no? Y aquí también vamos con dos palabras complejas respecto al código, ¿no? ¿Cuánto gap, cuánta brecha, cuánta falta de conocimiento entre todos tenemos desde estos dos puntos de vista distintos, dos puntos de ver la sociedad de forma distinta y cómo aproximarlos, ¿no? Una pregunta un poco más filosófica pero muy direccionada, ¿no? Yo soy programador, yo estoy programando el futuro y el presente, ¿cuánto necesito saber del mundo jurídico legal o del mundo del cumplimiento? Mal Modena, yo empiezas tú. A ver, yo lo que creo que es muy importante siempre tener en cuenta es que la sociedad, el mundo, nuestras relaciones son complejas y entonces vamos a tener siempre retos pues como que estamos hablando de less data, privacidad, la privacidad es sinónimo de libertad tenemos que protegerla y es un concepto también muy europeo pero también muy cripto y que tanto el mundo tradicional of chain europeo más clásico en realidad lo está compartiendo con el mundo más cripto, La importancia de la privacidad y a la vez tenemos el mundo open source en el que queremos compartir, divulgar libertad y a la vez tenemos el mundo de los negocios en el que sabemos como ha dicho Borja muy bien que sí que queremos proteger un determinado valor que no es esencial o sí que queremos hacer una distinción entre un cliente y otro porque a lo mejor son clientes distintos con naturaleza distinta y está muy justificado que tengan ofertas distintas o porque son proyectos de distinta naturaleza uno es para un for profit y otro es for profit o sea que puede haber muchas justificaciones para querer mantener un cierto nivel de confidencialidad entonces yo creo que esa también es la razón porque son casuísticas que se han dado tradicionalmente y que lo único que tenemos que hacer es ver todas esas casuísticas que conocemos y que han dado lugar a regulación cómo se trasladan a un nuevo mundo en este caso a un contexto blockchain que es distinto que es colaborativo que muchas veces incluso el que hay multiplicidad de jurisdicción pues porque sabemos que los nodos pueden estar distribuidos en muchos países y hay complejidades de cómo lo volcamos ahí y ahí pues hay elementos jurídicos que la comunidad de desarrolladores tiene que tener en cuenta pues por ejemplo se está poniendo se está cuestionando su responsabilidad jurídica por el software libre producido si da lugar a daños el desarrollo y la aplicación de ese software por ejemplo y a la vez pues tienen toda la posibilidad de desarrollar aplicaciones específicas para la trazabilidad de los datos mantener niveles de confidencialidad niveles de privacidad autenticidad sobre los datos que es fundamental para el desarrollo de la innovación entonces hay hay conceptos que son en parte contradictorios y donde está yo creo el reto y donde está la importancia de buscar entornos colaborativos de reflexión es precisamente eso que podemos estar abogando por un entorno colaborativo sin privacidad y a la vez en otro contexto vamos a darnos cuenta de que la privacidad es muy importante cómo conseguimos combinarlo y cómo conseguimos que todos los mecanismos offline que tenemos pues eso jurídicos regulatorios que en el fondo son muy valiosos porque son producto de una de una experiencia social acumulada que es lo que ha dado lugar a nuestra regulación actual cómo lo ponemos en valor en nuestra nueva realidad tecnológica y luego a mí me gustaría solo apuntar que en el término en el contexto de business in confidence también yo hago la doble distinción entre cómo generamos esos entornos esas redes de confianza y hay todos esos aspectos de gobernanza por supuesto on-chain que son más tecnológicos pero luego la off-chain de cómo construimos nuestra red para garantizar y estructurar eso las responsabilidades de cada uno que ha participado en el desarrollo de esa red de cómo nos relacionamos entre nosotros de cómo evolucionamos ese código de cuándo de cómo de hacemos un update o no de quién tiene voz de si esas voces se están dando de una manera al final abierta o si hay unos ciertos niveles de tecnocracia o otras limitaciones a la hora de de la participación en el desarrollo de esa red y de cómo hacemos que las redes que hay una balkanización de redes enorme ahora mismo puedan interoperar garantizando los mismos niveles de 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 confianza y que el usuario de esa red se sienta seguro sobre que esa red va a ser mantenida va a mantenerse en el tiempo va a ser mantenida me refiero en términos de update pero que además que no va a morir y que lo que se guarde en esa red realmente es fiable y confiable y ahí hay mucho trabajo que hacer también colaborativo enorme y por otro lado esa es una parte la de confianza en la red en cómo desarrollamos la red y cómo la hacemos avanzar y mejorar y luego hay las aplicaciones dentro de esa red que nos dan confianza sobre los datos que en ella se graban y a lo mejor trazabilidad de quién de por qué de por qué manos ha pasado ese dato y si ha habido un leak por ejemplo de un dato que se ha considerado confidencial si queremos que eso sea objeto eso de responsabilidad de daños o lo que sea ahí hay otro campo es el de las aplicaciones o sea yo ahí distinguiría gobernanza de red y diseño de aplicación con zero knowledge proof que habéis mencionado con sí zero knowledge proof y otras y la tecnología que nos puede ayudar a tener esos niveles de garantía pero son dos planos distintos dos tipos de servicio social distinto que tienen que ser abordados desde perspectivas distintas y para los que necesitamos grupos colaborativos multidisciplinares que los trabajen constantemente y que aborden cada uno de los casos y casuística que se va produciendo para dar una solución razonable y sostenible a largo plazo si me puedo meter Montse porque es interesantísimo este punto y además me apetece como conjugar una cosa que ha dicho Juan Luis y una cosa que ha dicho Almudena al principio del todo y engancharlo con Borja que ya sabes que a mí me gusta como cerrar círculos Juan Luis decía lo de la privacidad al principio del todo Almudena hablaba de la autonomía interrelacional o sea tu autonomía no es tú estás condicionado por el entorno por esa sociedad que también apuntaba Juan Luis y luego cerrando un poco lo que es esa distinción de gobernanzas tienes en corda un perfecto ejemplo de una red privada con contratos privados de par a par y ahí no va a haber ese problema a lo mejor del business in confidence o sí ya veremos por esas omisiones que hablábamos pero en comunidad abierta en open source yo estoy desde el principio en un proyecto que se llama Enigma que son contratos secretos y esto es muy interesante y es una red de Ethereum es una red no permisionada libre abierta a cualquiera entonces quiero decir que de alguna manera se está intentando atajar esto en base a esos principios comunitarios a esos principios de generar valor que apuntaba Almudena de comunidad que decía Juan Luis de no necesito darte la fórmula de Coca-Cola toma una Coca-Cola que decía Borja y bueno con esto te cierro el círculo Monce ya sabes cómo soy pero me ha parecido súper interesante el apunte de Almudena y me ha llevado ahí digo que la conversación está perfectamente yendo por los caminos que esperábamos en el buen sentido de crear esa reflexión yo creo que es un terreno muy bonito con esta excusa y no es una gran es una gran excusa porque el Business in Confidence tiene un propósito y está ahí yo me gustaría que en este sentido Borja estamos diciendo muchos temas y muchos análisis que no son nuevos yo creo que el mundo el mundo del software ha ido evolucionando muchos pensamos que esa evolución natural es hacia estas tecnologías descentralizadas precisamente para un uso más consciente y a partir de ahí esa conciencia poder garantizar pues lo que decía un poco más Juan Luis sobre la bondad y la maldad del uso de ese valor digital o de esos activos digitales ya sea ya sea datos trascendentales o sensibles como cualquier tipo de dato ¿no? ¿cómo lo ves esta evolución hacia estas tecnologías descentralizadas y ese less data? Es algo en el que podamos ser optimistas y generar un poco lo que Juan Luis nos decía una sociedad más confiada y confidente y más tranquila y con menos agresividad que la que teníamos ¿no? igual en el pasado te estoy usando un poco Juan Luis reformulando ¿no? lo que creo que nos has dicho antes ¿no? de esa experiencia Yo en este caso voy a hacer otro círculo en este caso voy a hacer un ejemplo de una tarta y con un poco de términos que a lo mejor estamos utilizando independientes pero parezco un auditor en este caso que no es lo mismo los datos que el conocimiento que la información conocimiento como decía Juan Luis tiene que ser libre no puede existir una bueno existe porque lo ha comentado Corda que es una solución privada que no está eso pero cualquier blockchain tiene que estar libre libre dispuesta su código para ser analizado para ser mejorado para ser un fork que es hacer una versión tuya por lo tanto tiene que ser conocimiento libre otra cosa son los datos que generemos en la información que está descontextualizada que podemos utilizar como un ejemplo de COVID que es una gran propuesta que se está haciendo colaborativamente en el caso de eso que nuestros datos que al final están anonimizados no nos identifican y ese oro ese petróleo lo podemos poner libre y constantemente a disposición la otra cosa es que se está utilizando ahora es mis datos son míos los pongo a la comunidad pero gracias a estas herramientas como blockchain decido a qué proyectos cuánto tiempo y quién los usa con una tracibilidad y una auditividad que es ya nos meteríamos en cuestiones de privacidad de datos al final en ese ejemplo que quiero poner es que la receta de una tarta tiene que ser libre todo el mundo tiene que ser disponible y tenemos que tener las herramientas la gente tiene que ser saber cocinar que sería en este caso tener los suficientes conocimientos para analizar el código saber leer una receta saber cascar un huevo saber demás entonces tendría que tener la comunidad y es una de las cosas que nosotros hacemos es darle el conocimiento para que puedan valorar decir ah pues mira esta tarta tiene muchas calorías no debería de comerla en este caso y luego otra cosa es que por mucho que el conocimiento es libre esa receta de esa tarta luego cada presa que sería el término más en el campo de la moneda la innovación si yo le pongo un limón y es mi secretito esa salsa secreta y demás que me permite venderla o sea es otro conocimiento que tiene que tener la gente saber presentar los platos y saber venderlos que sería preguntar es que herramientas tienen que saber los desarrolladores no solo tienen que saber programar sino tienen que saber exponer sus ideas saber cómo está el término de innovación cómo presentar sus proyectos cómo vender sus platos entonces yo creo que con este ejemplo más simple de más tú con una receta simple puedes hacer negocio puedes hacer la tarta de la abuela pero cada abuela es diferente tú aportas tu valor añadido y lo puedes compartir o no pero todo el mundo puedes hacer una tarta de esa receta que es libre y todo el mundo debería saber por lo menos ir a las herramientas básicas para cocinar esa tarta eso sería así en términos menos tecnológicos y es lo que hace o sea ahora puedes buscar en internet cualquier receta y por eso el conocimiento tiene que ser libre tiene que saber la gente dónde está el conocimiento buscarlo y poder leerlo entonces el ejemplo es ese de la receta la gente ya puede saber en internet una receta puedo ver un videotutorial de cómo se hace y puedo mejorar esa receta y el conocimiento es libre otra cosa es que los datos que ahí volvemos a decir que tienen que ser un control muy específico que nos permite que yo solo quiero dar mis datos para investigación médica no para que lo utilicen otras personas y estas tecnologías si lo permiten entonces esa diferencia entre el conocimiento el conocimiento y además estamos en una open spot tiene que ser libre todo el mundo tiene que poder hacer ese conocimiento colaborar en su medida y concienciarnos como decía Juan Luis de que esto es bueno para todos tener unas recetas libres una biblioteca de cocina es bueno porque yo podré elegir luego lo que hago si me hago vegetariano si sustituyo la soja en lugar de la leche que puede ser en este caso mecanismos de consenso y un pequeño apunte como decía Ismael luego las tecnologías las hay gracias a la criptografía podemos hacer esta que habíamos comentado con anonimación podemos aportarla a las redes públicas y por eso en serio por ejemplo las pruebas de conocimiento cero están dentro de su roadmap para esta 2.0 creo que haber expuesto de esta manera simple para cualquier persona que luego lo pueda ver que es eso y que toca pues lo mismo a la arena todo el conocimiento es decir tenemos estas herramientas se pueden hacer pero podemos hacer nuestros propios proyectos y generar riqueza valor de cosas que ha liberado la economía esa receta de la abuela podemos construir pastelerías o gente que se dedica a la academia o buenos chefs porque han aprendido a hacer buenas tartas de la abuela y necesitan trabajar en estas pastelerías o reposterías que esperemos que se cree muchas gracias Borja se nota que es el té de las 5 estamos a punto de llegar a esa hora que es la hora mágica para nuestros amigos británicos y vamos ahí estoy totalmente de acuerdo contigo esa repostería lo más amplia posible y poder ofrecer valor y código con valor código con realmente una receta que se valore y que la podamos usar todos has hablado de esa prueba de conocimiento cero Zero Proof Knowledge y yo ya para cerrar porque estamos ya rozando los últimos minutos así que me gustaría empezando por ti Juan Luis unas palabras de cierre una conclusión y animar vas a animar a esa comunidad abierta a qué a algo muy concreto dímelo un poco estamos en la Open Expo y yo una de las cosas que yo la he empezado a apuntar Borja pero yo animaría a las grandes empresas del país e internacionales a apoyar a las pequeñas empresas es decir el conocimiento que las grandes empresas tienen de cómo han hecho grandes empresas de cómo han llegado al éxito deberían de trasladarlo deberían de apoyar a los pequeños a mí me gusta mucho y esto y ya os digo porque viajar ayuda mucho cuando viajaba a Cataluña y veía cómo se hacen los castellers los castellers las personas que se ven y a las que la gente aplaude es a los niños pequeños no aplauden a las personas mayores a la gente con mucha experiencia que está abajo del todo y no se les ve pero que sin ellos no funcionaría el castellero esto es lo mismo las grandes empresas del país deberían de estar abajo soportando la pirámide económica y las grandes son las que soportan a las pequeñitas que son las que suben arriba y conforme vayan creciendo irán bajando en la pirámide ayudando a su vez a otros eso es lo que tenemos que conseguir trasladar esa filosofía social que existe desde siempre a una filosofía económica muchas gracias bueno voy a pasar a Ismael ahí que sería que quieres animar y en función de esta discusión que hemos tenido anímate a emprender y ven a Alastria ahí yo creo que estamos haciendo algo guay mi microempresa que lo ha dicho tengo 14 años de vida pero soy microempresa y puedo pagarme mi cuota y de verdad gracias a Alastria estoy ahí súper presente en estándares he podido viajar a un montón de sitios y conocer un montón de gente y compartir lo que decía Borja mi conocimiento libre y no dejo de aprender así que ese sería mi mensaje uniros gracias gracias por sumar siempre y gracias por esa verdad esa verdad de que necesitamos conocimiento lo máximo de todos Borja ¿a qué animamos? bueno al final estamos en un campo que no habría sido creado si no fuera por la libertad o sea esto viene de haber liberado los criptoanarquistas en lugar de pertenecer los códigos de criptografía en el gobierno que no se quería liberar los fueron liberando y luego alguien anónimo esa prueba de conocimiento cero que no se sabe quién es Satoshi hasta que él lo demuestre liberó Bitcoin y al final no se ha podido hacer esto sin estas redes Bitcoin y la mayoría de no podría existir las infraestructuras de Alastria con perdón si no hubieran liberado esas tal entonces no puede existir esta cosa tan grande como es Alastria o incluso esta cosa tan grande como es el movimiento de tecnologías destruidas si antes unos pioneros no liberaron su conocimiento y sin cualquiera de los que estamos aquí en nuestro tiempo libre o nuestra eso estamos dispuestos a promover ese conocimiento a decir oh mira tengo estas tecnologías destruidas invierto mi conocimiento que he adquirido por otras personas por leer por internet por quedar a tomar algo en eso y liberarlo entonces yo creo que está sumido en eso que la suma de todos no puedes saberlo de todo no eres el experto necesitas hacer equipo necesitas que otro te cuente como es porque aprenderás más fácil y darás tu visión y entonces viene ya de efecto el open o sea una cosa no significa ser abierto que no puedas hacer cosas en tu propio beneficio pero no implica que no debas hacer cosas para el beneficio de la comunidad es un retorno yo adquiero algo que es muy valioso que es el conocimiento las herramientas no he invertido horas hay mucha gente que ha invertido su tiempo su dinero porque al final el tiempo es dinero ese recurso más finito que hay en darte tu oportunidad devuélvelo a la comunidad que la comunidad te ha dado y te dará muchas gracias Borja mensajes muy potentes Almudena te dejo el mensaje porque suscribo al 100% y es clave lo que acabas de decir yo solamente lo complementaría con que claramente la gran revolución actual es digital está en manos de esos desarrolladores que tal vez son el público más presente en Open Expo y que ahora yo lo que sí que creo es que nos han movido las estructuras sociales y de relación en el plano digital y ahora es el momento de vincularlo más con esas ciencias sociales con esos elementos relacionales con ese elemento jurídico entonces que llevemos esa yo creo esa cultura de colaboración que es muy presente en el mundo digital y especialmente en el mundo Open Source que lo hagamos extensivo a otras disciplinas y que trabajemos primero para que ellas en sí mismas sean adopten un poco esa filosofía de colaboración de construcción colaborativa para un mundo mejor y luego porque el mundo multisectorial también aumenta la potencia exponencial de la capacidad de innovación y del beneficio social con esa capacidad de innovación Pues oye os agradezco a los cuatro realmente ha sido una hora que ha pasado volando Bueno una pregunta que hay allí Hay una pregunta Mira Hola no soy Satoshi Cuando hablamos de privacidad pienso en la aplicación de COVID los datos aunque anonimizados ¿Pensáis que están eliminando esa privacidad de interactuar con las personas libremente? Una pregunta de David González en el Q&A A ver ¿Quién de los tertulianos que te va a hablar? Es súper rápido Yo voy a responder nada jurídico nada tal ha ido y pasó a la experta Almudena Imagínate que lo has pasado fatal y has aprendido algo ¿Te gustaría compartirlo? Yo hago esa reflexión de la autonomía interrelacional que decía Almudena al principio de su exposición que me pareció un puntazo Almudena te tiro el boomerang ¿Almudena nos has oído? No, perdón es que se me ha no sé si se me ha caído la red pero he perdido me he perdido la contestación de Isma Sí, Isma te tiraba el boomerang ¿no? Hablando de él te ponía encima de la mesa para todos si lo has pasado mal ¿no? Si has aprendido si has pasado un mal trago en este momento en estos meses te plantearías no compartirlo para que no lo pasara alguien más ¿no? Y esa capacidad de interrelación ¿no? Bueno, yo creo que es que de nuevo estamos en entornos muy complejos que tienen muchas aristas y eso por eso volvemos siempre a que requiere pues mucha discusión y mucha colaboración porque porque la pregunta es ¿está justificado no querer dar el dato aunque tenga un beneficio de salud porque en el fondo está afectando a nuestra privacidad porque aunque haya anonimación va a impedir que nos mezclemos? Va a impedir que nos mezclemos ¿queremos que la protección de la salud afecte a como nos mezclamos? Cada uno va a tener una opinión es inevitable que haya tantas opiniones como personas tan respecto ¿a qué valor le damos más peso? ¿al de la protección de la salud o al de la libertad o al de que a lo mejor acabemos empobreciendo nuestro mundo porque no nos vamos a relacionar entre nosotros? Sí tenemos tenemos ya sí Filip Sí, sí, sí tenemos ya invitados a ver vamos a cerrar esta primera sesión muchísimas gracias a los cinco a Montse a Almurena a Borja a Juan Luis y Ismael y en unos cuatro o cinco minutos ya seguimos con la siguiente sesión ¿vale? de Blockchairs en la sala de Blockchairs así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Montse y seguimos en unos minutos hasta pronto Gracias hasta luego a todos y nos vemos con la próxima